Na 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 na, na 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 Se lo pido al cielo, quiero su amor Díganle a San Pedro que yo quiero su amor Se lo pido al cielo, quiero su amor Díganle a San Pedro que yo quiero su amor Yo la vi llegar a la orilla del mar Creí que era un sueño pero era real Su suave caminar me enloqueció Salté para hablarle y desapareció Se lo pido al cielo, quiero su amor Díganle a San Pedro que yo quiero su amor Se lo pido al cielo, quiero su amor Díganle a San Pedro que yo quiero su amor Se lo pido al cielo, quiero su amor Yo no tengo dinero, solo tengo mi amor Para que mi chica linda sienta todo mi calor Na 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 Se lo pido al cielo, quiero su amor Díganle a San Pedro que yo quiero su amor Se lo pido al cielo, quiero su amor Díganle a San Pedro que yo quiero su amor Yo no miré de aquí hasta que vuelva Bailando en la playa la esperaré Cuando miré de aquí hasta que vuelva Cuando miré hacia atrás, sobre la arena Estaba mi sueño, yo quiero a esa nena Se lo pido al cielo, quiero su amor Díganle a San Pedro, yo quiero su amor Se lo pido al cielo, quiero su amor Díganle a San Pedro que yo quiero su amor Se lo pido San Pedro, yo la quiero tener Si es un ejel desde el cielo, desea que va a volver Yo no tengo dinero, solo tengo mi amor Para que mi chica linda sienta todo mi calor Na 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 Se lo pido al cielo, quiero su amor, diganle a San Pedro. Yo quiero su amor, se lo pido al cielo, quiero su amor, diganle a San Pedro. Yo quiero su amor, se lo pido al cielo, quiero su amor, diganle a San Pedro. Yo quiero su amor, se lo pido al cielo, quiero su amor, diganle a San Pedro. Yo quiero su amor. Gracias por ver el video.